¡Felicidades! Por supuesto, a Sambo que está aquí con nosotros y a todos los que nos siguen a través de ese camino para ser líderes del país a través de ese ideólogo. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué camino debo seguir? Afortunadamente existe una respuesta y para llegar a ella tenemos la brújula más exacta para orientarnos, la educación. Sin embargo, la sociedad continúa ignorando su verdadero significado, relacionándola solo con lo intelectual, olvidándonos de que una formación moral y espiritual están inmersas en ella. Recordemos que la planificación de un proyecto de vida, señores, es labor de cada uno. Es la tarea humana que únicamente una educación sólida. Sonas que confían en mí. Ellos saben que tengo metas y las voy a cumplir. La educación es el motor para superar y mejorar mi calidad de vida. Vivir 15 años en el corregimiento de Corundú, barrio marginal rodeado de violencia, me motiva a crecer con metas claras y aprovechar mis estudios, ya que a través de ellos podré convertir mis anhelos en una realidad. Los que vivimos en áreas denominadas zonas rojas, nos enfrentamos a diario ante muchos obstáculos y peligros. Así mismo, los que tenemos carácter y personalidad, no vemos barrera, sino retos. Retos constantes, no contra los demás, sino contra nosotros mismos. Cada desafío personal es una manera de poner un carácter recio, firme y decidido, incapaz de detenerse. Una persona integralmente funcional, capaz de enfrentarme a un orden mundial cada vez más exigente. Al observar las exigencias de un mundo competitivo, urge la necesidad de una educación innovadora y creativa, inmersa en el manejo de nuevas tecnologías, donde la principal institución educativa sea nuestra familia, donde disminuemos escuelas de calidad, para obtener como resultado la formación de buenos ciudadanos y grandes liderazgos sociales. No es lo mismo buscar un trabajo con un título universitario que con las manos vacías, lo que hace que el joven con bajos bienes de escolaridad se involucren en acciones como robos, crímenes, narcotráfico y terrorismo. Y por qué no pensar que es necesario que todos comprendamos que la educación es el instrumento más eficaz para lograr la superación personal y alcanzar objetivos reales, teniendo en cuenta que la mejor educación es aquella que recibimos en el hogar a través de nuestros padres. Educación en valores. Por otro lado, siempre me he dicho que superarse significa sentir el deseo de ir más allá de la educación que recibimos, de alcanzar metas que parecen utopías, de fortalecer nuestro carácter e integridad como personas a través de los valores. La educación es quizás el único sistema concebido por el hombre, inmerso en una total inmersión. Está marginado, aunque es a través de ella que los individuos estamos en condiciones de participar activamente en el funcionamiento de la democracia, de hacer valer nuestros derechos civiles y políticos, a parte de capacitarlos profesionalmente y así hacerle frente a gran número de las situaciones que la vida me se le pone. Soy consciente de que la preparación académica debe ser una prioridad en mi vida y aún más cuando el mundo se ha vuelto tan cambiante debido a los avances científicos, tecnológicos e informáticos. Es necesario en este momento que con la ayuda de la tecnología asumamos los cambios de este mundo globalizado. Para ser eficazes, eficientes, requerimos una sólida educación. Tenemos que esforzarnos para ser competitivos y productivos, con una visión clara de nuestros proyectos y así satisfacer las grandes necesidades nacionales e internacionales. Pero la educación solo nos suministra conocimientos y el dominio de la tecnología. No, claro que no. También nos da valores esenciales como el amor, la honestidad, el civismo, la conciencia ecológica para cuidar el ambiente, pues Panamá ha sido bendecida con una rica flora y fauna y con gente como tú y como yo, dispuestos a luchar. La educación también nos permite superar diferencias por... Reacciona. ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Dónde dejaste tu proyecto de vida? Te invito para que hoy escojas la mejor y única decisión que cambiará tu vida, tu educación. Solo así podremos corregir los errores cometidos y consolidar el desarrollo económico, social y moral que impulse no solo nuestro proyecto de vida, sino nuestro proyecto de nación. A mí me escuchas. Te dejo esta tarea. Yo ya empecé con la vida. Muchas gracias. Lo cual depende de un poco de la cultura particular en la que se desarrolla la educación. Lo que toda educación tiene en común es la enseñanza y el aprendizaje. Así pues, etimológicamente, educar significa extraer o sacar de una persona algo productivo y positivo. Esto es preparado para que desempeñe una profesión u oficio por medio de la educación sistemática. Integrar los principios de la superación en tu vida educativa es una de las mejores decisiones que puedes tomar. ¿Por qué? Porque la educación es superación. Desde el momento en que decidas convertirte en un estudiante con principio de superación, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. En tu mano, muchas gracias. Y nosotros tenemos el mundo con la primera ronda ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!